Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la sala de teoría económica. Vamos a entrar en uno de los campos más tenebrosos y más de arenas moverizas, el mayor número de arenas moverizas de tierra cenegosa, que es el de los mercados financieros. ¿Qué son los mercados financieros? Lo que hacen es coger ahorro de los ahorradores e invertirlo en otros agentes económicos, como pueden ser las empresas que necesitan fondos para financiar su actividad diaria. El primer elemento, el primer grupo que vamos a trabajar o que vamos a analizar del mercado financiero son los intermediarios financieros. ¿Quiénes son los intermediarios financieros? Pues, como os digo, son aquellas personas que, o aquellos agentes, aquellos grupos personas jurídicas, algunos, parte de ellos, que se dedican a recoger dinero de aquellas personas que ahorran y que quieren trasladarse, fumarse, en algunos casos, para comprar acciones o otro tipo de, veremos, activos financieros, para que los que reciben ese dinero puedan realizar su actividad económica, o si es el caso del Estado, pues financiar su dinero. Luego, con paso del tiempo, reciben eso que aportaron más una cantidad, que serían los intereses, o la prima de riesgo, no la prima de riesgo del Estado, sino la prima por haber arriesgado ese dinero que dejaron a otro tipo de entidades, ¿no? Pues hablamos de dos grupos. Uno son los bancarios, uno son los bancarios. Los bancarios forman parte del sistema bancario de un país y tienen la capacidad de crear dinero. Hombre, no crear dinero físico, no crear dinero físico, porque dinero físico solo lo crea el Banco Central de un país por orden, el Banco Central Europeo, o sea, por orden o por culpa, de Mario David. Pero tienen la opción de crear otro tipo de dinero, como puede ser Estil, o como pueden ser los pagarés, los cheques, o otro tipo de elementos que recordar cuando hablamos de la oferta monetaria, estaba dentro de M3 o de M4, ¿no? Bueno, por un lado están los bancos, que son bancos. Los bancos, aunque digan que son entidades que buscan ayudar a los clientes, mentira. El banco es una empresa, el banco comercial es una empresa que solo y exclusivamente está interesado en conseguir beneficios para sus dueños. Sea cual sea el banco del que estemos hablando, lo único que pretende es conseguir beneficios para sus dueños. Mirad lo que pasó con el tema de las empresas en Estados Unidos o el tema de las preferentes en España. Cuando se habla de tener una reserva bancaria, pues es evitar estas cosas. Cuando hay gente que habla de nacionalizar la banca, es hablar de estas cosas. Cuando alguien comenta que se debe nacionalizar la banca, no es ninguna atropelía, es solo y exclusivamente conseguir que estos piratas, en algunos casos, con gancho y con pata de palo, dejen de tribular por la economía. No quiere decir, como algunos creen que va a haber más políticos metidos en los bancos, no. Va a trabajar la misma gente, pero va a haber una normalización, una regulación superior. Tampoco es que se necesite quitar la tutela o la propiedad del banco a la persona que la interna, pero sí obligan a que cumpla unos requisitos que eviten el que ocurran las cosas que están pasando con preferentes, con gente que está en la calle, con gente que pidió una hipoteca en un momento determinado y se la dio aún sabiendo que no era, que era un cliente de riesgo porque después de tres o cuatro años o diez de pagar el piso, se quedaron con él porque esa hay otra jugada, el permitir que gente que desgraciadamente no tiene posibilidad de acceder a una hipoteca, acceda a ella, se le facilite y después de unos años, después de estar pagando con su trabajo, su esfuerzo y su sangre y su sudor, llegue el banco y cuando queda por pagar a lo mejor tres cuartas partes del piso o media parte del piso o incluso menos, se te quede con él por la dación de pago, por lo que sea. O sea, desgraciadamente estas cosas deberían desaparecer. Luego están las cajas de ahorro que son entidades que supuestamente no velan por los beneficios de sus dueños, sino que tienen un miramiento, digamos, de objetivo de beneficio social, por eso suelen tener unas fundaciones, por ejemplo, Fundación La Caixa, cuando existía Cajastur como tal, había la Fundación Cajastur, ¿no? Y esos beneficios que existían se revertían en esa obra social. Y luego las operativas de crédito son entidades que velan por los beneficios de sus dueños que son aquellos que depositan el dinero ayer, como los bancos, que son unas personas determinadas que no han presentado un millón determinado, que puede ser uno o una familia, sino que las operativas de crédito son los dueños, son aquellas personas que depositan el dinero ayer. Luego tenemos los intermediarios financieros, los bancarios, que son aquellos que no forman parte del sistema bancario del país y que además tampoco pueden crear dinero, ni físico, ni plástico, ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos por la vez? Ya es la segunda inversión, que son grupos que lo que hacen es diversificar el riesgo, ¿no? De traer dinero de gente que quiera ahorrar y lo diversifica en distintos tipos de activos que, como veremos, pueden tener mayor o menor riesgo. Luego están los fondos de pensiones, todo el mundo sabe cómo son los fondos de pensiones, eso que los gobiernos habitualmente nos dicen que debemos hacer para que cuando nos jubilemos tengamos una posibilidad de vivir más dignamente que con la propia pensión que nos quedaría por las cuotas de la seguridad social, ¿no? Esto en el fondo, sea nuestra verdad, si de verdad frugasa la caja de pensiones de un país, eso sería terrible. Recordar que mientras que a principios de gobierno había 66.000 millones de euros en la caja de pensiones y ahora debería haber 86.000, creo que era lo que se debía, se había estudiado, según los estadísticos debería haber en la caja de pensiones del Estado español, pues hay 32.000, me parece, ¿no? Se destruyeron, ¿no? Se dispararon, se utilizaron más de 33.000 millones de euros en cubrir agujeros que los presupuestos generales del Estado tendrían que haber previsto inicialmente, ¿no? Bueno, el fondo de pensiones son, para quien invierte en su futuro, pero también ese dinero, en ese momento determinado está dando rentabilidad a X personas que son los que generan este fondo de pensiones, ¿no? Generalmente, muchas veces los bajos. Las compañías de seguro, bueno, compañías de seguro, pues tres cuartos del mundo, todo el mundo tiene un seguro de vida, todo el mundo tiene un seguro de vivienda, todo el mundo tiene un seguro de coche, juegan con la probabilidad de accidente, ¿no? Las compañías de seguro saben que hay la probabilidad de que ocurra un accidente y que es pequeña y que el volumen total de negocio que tienen va a cubrir cualquier eventualidad que se produzca, pues en un accidente, en una caída de una casa, en un incendio, lo que sea. El tirar es del leasing, recordad que cuando vimos las fuentes de financiación ajenas en la otra sala hermana a esta, la de organización de empresas, hablamos de lo que era el leasing, que era un arrendamiento financiero por el cual una empresa alquilaba una maquinaria que había de comprarla e iba pagando mes a mes ese alquiler por el uso de esa cinta, por ejemplo, de correr en una zona así, ¿no? Luego están las de factory, que es cuando una empresa adelanta dinero a una empresa que a su vez tiene un derecho de cobro sobre otra persona, ¿no? Y le adelanta el dinero a cambio de una parte que se queda él como, digamos, prima de riesgo o interés por facilitar ese dinero a aquella persona que merece. Y luego están las entidades de capital real, sobre eso, agrupaciones que invierten capital en empresas que en un determinado momento necesitan, pues, dinero, pues, para crecer o para lanzarse a un campo mayor o para entrar en otros mercados o para físicos o, digamos, de bienes y servicios. En algunos casos pueden ser también entidades que pueden ser medio públicas, medio privadas, por ejemplo, en el caso de Asturias, todas las entidades capital reales que están intentando reinventar de alguna manera el sector productivo gasturiano y, como puede ser, por ejemplo, Sodeco, que es una empresa que tiene parte de capital monosa, parte de capital del principado y parte de capital privado. Y ya os digo, lo que lo que intentan es, bueno, pues, ceder capital a cosas que lo puedan ceder en algunos. Bueno, con esta breve presentación de lo que son los intencionales financieros bancarios y no bancarios, introducimos el primer videotutorial sobre lo que es el sistema financiero, el siguiente serán los activos financieros, y, agradeciendo vuestra presencia, me despido hasta otra vez. Muchas gracias.